¡Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de E.N. Meridiano por E.N. Televisión, un compendio ponderado de las informaciones más importantes que han crecido a nivel nacional e internacional hasta este momento. Leo Viedo y Edmundo Ledesma, más que complacidos de compartir con ustedes la actualidad. ¿Qué tal? Bien. No te lo dices mucho, que hay mucho trabajo hoy. ¿Cómo va a ser? Sí. Pero mire, hoy es jueves. Sí, hay mucho material hoy. Yo celebro que dictatorialmente el presidente y el ministro decidieron aumentar el 8% a los maestros, que se les va en cualquier picantina. Eso no compensa a la inflación, ¿no? No, y era una discusión que estaban produciendo, pero el presidente en su semana... Y además había un acuerdo. En su semanal dictatorial dijo que era eso, que no había más. Bueno. Otro acuerdo que no cumplen. Otra promesa incumplida. Mira, en el día de ayer, los partidos de oposición que conforman la alianza opositora Rescate RD fueron a la Junta Central Electoral a exigir que el pliegue de demandas que realizaron para que se asegure que habrá unas elecciones limpias y transparentes, equitativas e igualitarias se cumplan el próximo 19 de mayo. Vamos a ver esta historia. El PLD, la Fuerza del Pueblo y el PRD entregaron a la Junta Central Electoral la instancia que fija su posición frente a algunas solicitudes entre las que figuran la designación de un nuevo director de la Policía Militar Electoral y la intervención de juntas electorales en diferentes provincias del país. Estamos altamente preocupados con la ignorancia que a los temas que planteamos, el pliego de garantías para la transparencia electoral de la elección del domingo 19 de mayo, que fue rubricado y firmado por cinco candidatos presidenciales, es decir, la mayoría de los candidatos presidenciales y nuevos partidos políticos, la Junta Central Electoral no le haya dado respuesta a la mayoría de los temas que son de interés para evitar que se repitan los bochornosos, hechos realizados antidemocráticos en las elecciones de febrero recién pasado. Y hay lugares que nosotros no negamos a que hayan elecciones si las juntas municipales continúan así. En Dajabón, con esa junta municipal, no puede haber aquí elección, porque la junta municipal de Dajabón demostró que no tiene la capacidad de mantener el equilibrio y de dar resultados lícitos. En Dajabón hay dos alcaldías, la alcaldía moral, que lo representó la alcaldesa de la alianza Rescate RD y el alcalde que arrebató el triunfo a la alianza, que es el actual alcalde de Dajabón. Nosotros no vamos a ir a un proceso con personas que estuvieron comprometidas con el desorden, como es el caso del director de la policía electoral. Nosotros no vamos a permitir que se respeta la historia del desorden del que él fue parte, el director de la policía electoral, el 18 de febrero. Según la alianza Rescate RD, la junta central electoral no ha dado respuesta a varias solicitudes que han hecho sobre las violaciones flagrantes que comete el gobierno previo a la celebración de las elecciones del 19 de mayo próximo. Dentro de esos puntos, nosotros hemos querido resaltar lo que de manera inmediata la junta tiene que poner en ejecución a partir de esta misma semana. Ya Danilo Díaz mencionó una parte de esos puntos. Hay otros puntos que tienen que ver con la suspensión inmediata de todos los programas de asistencialismo social que el gobierno está llevando a cabo sin que la junta central electoral tome medidas cautelares y las sanciones correspondientes que establece la ley. Los representantes de la alianza Rescate RD depositaron a mediados de marzo de este año un pliego de demandas y advirtieron que si no se cumplen sus reclamos, no hay garantía de elecciones limpias y los partidos opositores irían a un matadero electoral. La petición que hace Rescate RD tiene razón. En cuanto a los planes sociales se había advertido y de hecho en la gestión de Roberto Rosario incluso se cumplió que la ley no tenía ese gran apego. Pero es evidente, incluso yo he tenido testimonio de que en pueblos parte de los instrumentos de campaña son esos. Entre esos y Robertico Salcedo que no lo menciona, es un azote en los pueblos y lo otro que piden el planteamiento del jefe de la policía electoral también. Es un hombre vinculado pero altamente, no solamente por el servicio que dice Roberto Rosario, sino que de la propia empresa Avicor tiene participación junto con la asistente del presidente y lo que han estado pidiendo los miembros de los partidos que sea un oficial más desprendido, más desvinculado de las instancias gubernamentales porque evidentemente en todo lo que pasó en febrero es como si no hubiera la presencia de la policía electoral. Bueno y hablando precisamente de la policía electoral, Roberto Rosario dijo que no es posible que se mantenga el actual jefe de la policía electoral porque él mismo en el proceso electoral pasado trabajó para ayudar a que el PRM cometiera todas las anomalías y vicios y violación a la ley que ellos denuncian en el pliegue que presentaron ante la Junta Central Electoral y porque además el actual jefe de la policía electoral es un empleado del presidente de la república. Vamos a ver las declaraciones. Se siga manifestando en perjuicio de nuestros candidatos. Ya esa es una decisión de quien administra el proceso electoral. Lo lamentable de eso es que el jefe de la policía militar electoral no va a hacer nada porque el jefe de la policía militar electoral no solamente está respondiendo exclusivamente a los dictados del presidente Abinader, sino que incluso su propia empresa de seguridad, él tiene una empresa de seguridad privada, le podría enviar a ustedes después el nombre, que es la empresa de seguridad privada del presidente Abinader en sus casas y en sus negocios. Por tanto, él está administrándole un proceso electoral al presidente que es su propio empleado, privado. Entonces, ese señor no va a hacer nada. Ese señor hará todo lo posible para garantizar que no se moleste a ningún seguidor del presidente de la república. Y es lamentable que el presidente de la república no practique con el ejemplo. Cuando nosotros impugnamos al jefe de la policía militar electoral, es porque sabíamos que de alguna manera había negocios de sus empresas, de las que él es accionista, con las empresas privadas del presidente y con algunas incluso empresas de altos dirigentes del PRM. Bueno, miren, yo creo que eso está más claro que el agua. Primero, todo el mundo sabe, no porque yo lo diga, sino porque las redes sociales están ahí. Ahora mismo usted entra a las redes sociales y ve todas las barbaridades que se hicieron en el pasado proceso electoral. Porque yo digo que el PLD, por hacer un parangón, digamos con sus vicios, se bebía un trago social. Todos los días se bebía un trago social. Ahora, este se mete una caja de romo todos los días. Todos lo hacen exagerado, de manera descarada. Entonces, si usted ya demostró en el pasado proceso del 18 de febrero que no está en capacidad de ser equitativo, de administrar la policía municipal para que mantenga el orden y para que no favorezca de manera intencionada al PRM. Y además, usted es socio y empleado del presidente y tiene intereses particulares, evidentemente, esa no es la persona adecuada para administrar y para controlar la policía electoral. Y por eso es justo el reclamo, como todos los otros, que ha hecho la oposición. Vamos a la pausa.